Este 2012, prepárate para revivir estas escenas. Primero tienen que presionar el botón que está en medio. Debe ponerse el traje mientras suena la música. La linda y preciosa Doren está aquí. Muy bien. Llegó el momento de que lo hagan. Sí, superior. ¿Superior? Ya lo sabes. El 2012, todo pasa por Etcétera. El primer canal infantil carbono neutral del mundo.